Bien, en esta oportunidad voy a explicar todo el procedimiento para realizar una instalación de 8 cámaras High Vision, de esta calidad que es de 2 megapíxeles. El modelo es un DS-12E16 dot infrarrojo, 2.8 milímetros, y el equipo es el que ven acá, este es el DVR, viene con un poco de selección del cliente, con un disco rígido especial para cámara digital, para cámara de seguridad, de 2 TB, y el modelito, bueno este está adentro, después se lo voy a mostrar a medida que voy mostrando el proceso. Bueno, junto con el pedido vienen estos conectores. Voy a mostrar, tenía que haber sacado un poquito. Acá tienen un conector, para la señal, acá pueden ver ustedes el conector, BNC creo que se llama, y este es el conector para la alimentación. Como podrán ver acá tiene un signo positivo y otro negativo, eso es para, uno darse cuenta, a la distancia, como tienen que ir, este, conectados. ¿Qué cable, para qué cable sirve esto? Esto sirve para el cable, los UTP, categoría 5, 5C, y si es para exterior, tiene que ser para exterior, si es para interior, tiene que ser para interior. Bien, pero esto es, esto es para cortas distancias. Ya después, en medida que vamos mostrando, le voy a explicar cómo se conecta. Luego tenemos, para grandes distancias, tenemos algo parecido que es a esto, pero, se llaman balones. Los balones, los balones nos permiten, estos son pasivos, balones pasivos, balones pasivos que llegan hasta, más o menos, 400 metros de distancia. Dependiendo, por supuesto, de cómo manejen ustedes, el tema de la energía, de la alimentación. Estos son balones que tienen esa capacidad. Básicamente, la alimentación que necesita una de estas cámaras, dentro de lo que vendría a ser el perímetro natural de este equipo, es aproximadamente de un amper. Es decir, 12 voltios, pero un amper. Es el transformador que hay que comprar o conseguir para alimentar estas cámaras, a partir de una distancia de 18 o 20 metros. Pero, cuando hay un poquito más, ya hay que utilizar, con UTP, esta clase de conectores. Bien, bueno, estos que ven acá, son cables, son derivadores. Acá tenemos cuatro, son para alimentación, porque vienen, como son ocho cámaras, vienen dos derivadores de cuatro cámaras, cuatro alimentadores, cuatro fichas cada uno. Y esta, esta va al transformador, que es un transformador de 3 amperes. 12 voltios, 3 amperes. Se quiere decir que con 3 amperes, dentro de un radio de 18 metros, puede alimentar y puede hacer que la señal llegue a este equipo, solamente con 3 amperes y para cuatro cámaras. Ok, y ahora, bueno, como les decía, vienen así, hay de muchas marcas. Acá tienen unos rojos, y esto también tiene adentro, ¿dónde está el otro? Los mismos balloon, tiene adentro, también dice positivo y negativo, justamente para los cables UTP. Que también, yo insisto, ya les voy a explicar cómo se hace la conexión con el cable UTP. Por ahora, lo que me interesa es mostrarles todo lo que se necesita, en primera instancia, o tener en cuenta, para poder poner cámaras de seguridad donde ustedes quieran poner. Lo que nosotros hicimos fue comprar este equipo con ocho cámaras, porque las vamos a poner en todo lo que es la cuadra, en los vecinos, en un barrio, diga. Y al ser de estar al exterior, esto no necesita estar cubierto si uno lo pone dentro de su domicilio, estas son cámaras ya para exterior. Pero para mayor seguridad, el vandalismo, etcétera, 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 decidimos comprar gabinetes también aparte. Acá les voy a mostrar la número dos y la número ocho como ejemplo. Como son ocho cámaras, las dos últimas cámaras le pusimos nosotros, vendría a ser lo que el equipo nos envía como alimentador. Tres amperes, porque las siete y las ocho están a una distancia desde el DVR de aproximadamente 150 metros. ¿Ok? Eso nos dificultaría un poco suministrar la alimentación con el amperaje, pero como es un, como es un, un alimentador que viene, un transformador que ya viene dentro del equipo, eh, creeremos que no tenemos, vamos a tener problemas. Bueno, acá ustedes ya pueden ver cómo está armadito esto. Este es el transformador que viene con el equipo, ya les muestro. Todo se me complica con una sola mano. Ahí lo pueden ver. Este es el transformador que viene con el equipo y al cual se conectan los derivadores que se montan anteriormente. Pero como lo vamos a dedicar a una sola cámara, nos aseguramos que la cámara más distante tenga, por lo menos, 3 amperes. ¿Ok? Acá pueden leer clarito. Salida, 12 voltios, 3 amperes. Bien. Bueno, y acá verán que ya está conectado este gris, el cable gris, ese como vean acá, es el cable que viene de la cámara. Se distribuye, se deriva en dos. Una es para la señal, y la otra es para la alimentación, que es el que ven ahí. O sea que ya está, ya estaría alimentándose acá. Pero para que comience la alimentación, tiene que llegar acá, este, perdón. Tiene que llegar acá los 12 voltios. Y esto que ven acá es el balón para la señal. Y esto acá, por este edificio que ustedes ven aquí, que viene con el gabinete, entra por debajo. Y esto tiene una roja para comprimir los cables, cosa que no quede en suelto acá adentro. Una vez que entró, ya los conectamos. Entrará el cable UTP. Y acá, recuerden que el cable UTP viene con cuatro pares de cables. Por ejemplo, del naranja viene naranja rayado y el naranja. Entonces acá podemos distinguir o, digamos, destinar para el positivo el color naranja y para el negativo el naranja rayado. Y eso lo tienen que anotar en un papelito para que después, cuando vengamos al BDR, hacer las conexiones en el equipo, recordemos bien que la cámara número 8 tiene el color naranja completo en positivo y el naranja rayado en negativo. Siempre tienen que tener en cuenta eso. Y como verán, la cámara ya está ajustada, ya está atornilladita. Imagina que uno pasa entre todo, es aluminio el gabinete. Ya está firme, está colocada. Ya la hemos probado. Y bueno, después de eso se cierra. Le ponemos la trabita. Y hasta pueden ponerle también un candadito. Que nosotros no si lo tenemos al candado. Incluso los candados ya estarían enumerados también con el número de la cámara. Bueno, así quedaría. El gabinete viene con un vidrio. Hay que sacarlo al vidrio. ¿Por qué? Porque cuando a la noche funcione el infrarrojo, el infrarrojo se va a hacer reflejo sobre el vidrio y no se va a ver nada. Pero durante el día, sí. Ahora, si no quieren grabar nada de noche, ni monitorear de noche, al vidrio lo pueden dejar de protección. Pero insisto, estas cámaras, estas camaritas ya vienen con, ya vienen para exterior. Solamente para evitar que las ahondadas o las pedradas, digamos el vandalismo. Bien. Ahora, ya vimos la 8. Ahora vamos a ver la 2. ¿Cómo es por su interior? Es muy similar a la 8. Solo que tuvimos que comprar un transformador más chiquito. Pero, pero con un amperaje de 1 amper. 12 voltios, 1 amper. A ver si se puede ver ahí. A ver si la cámara lo enfoca bien. Apenitas puede verse. O sea, acá se puede explicar un poco mejor porque hay menos cableado. Recuerden que acá llega 2.20, que también les voy a explicar cómo vamos a hacer llegar los 2.20 a cada una de las cámaras en la calle. Y acá la señal. Volvieron acá tenemos positivo y negativo. ¿Sí? Esto también se anota una vez que se conecta el cableado. Ok. Ahora, lo que voy a mostrarles. Vamos a pasar a mostrar la segunda parte. Este, que vendría a ser. Como este, vamos a hacer el conexionado de los balones. Que vendría a ser esto que está acá. Como hacer el conexionado de estos balones con los UTP. Algo muy importante para cada uno de estos gabinetes. Nosotros hicimos hacer. Tuvimos que agrandar un poquito los orificios. Con tres tornillos de alta resistencia, por supuesto. Con arandelas y tuercas. Hicimos construir estos soportes que van a ir a los postes. Por supuesto que esto va ahí. Acá están los tres orificios. Y esto que hicimos acá, esta planchuela, era para poner una caja estanca, digamos. Para atornillar cualquier tipo de estanca. Si queríamos poner acá, digamos, los transformadores o algún cableado. Una caja para cableado extra. En fin. Al final no lo utilizamos. Pero quedó muy bueno. Ya lo probamos. Queda muy bien. Y acá abajo, le vamos a poner unos... Le pusimos ya un soporte por un orificio para los alambres y los tensores. Esto sirve para, primero, acompañar el cableado, el UTP, con un alambre tipo galvanizado. Que es este que está acá. O sea, quiere decir que el cable UTP va a ir tensado gracias al alambre galvanizado. Y cómo vamos a unir el UTP con el alambre y con estos. Con los prensa lona, con prensa tela. También ya lo probamos y quedan bastante bien. Y lo aseguramos con un pedacito de alambre. Un trocito de alambre, un rollito. Podemos ponerlo cada 4 o 5 metros. Dependiendo. Nosotros compramos para estas distancias. Esta es una distancia que se va a hacer en 200 metros. Se van a distribuir las 8 cámaras. Bien. Cómo va conectado el alambre, ya saben, con los tensores. Pero antes de subir los alambres, tenemos que asociar el cable UTP con esta prensa lona. Este cómo va a quedar acá. Así. Ese prensador. Lo que también se va a necesitar, son esta clase de clavijas. Esto es lo que va a permitir que el cable UTP en cada terminal quede bastante aseguradito. Y sin que se tensione demasiado. Bueno. Hasta aquí es el tema. Este temita. Ahora vamos a ver. Voy improvisando porque la verdad que me gustaría mostrarles todo. Y para que, por la cuestión de seguridad, el que pueda hacerlo, lo hace. Nosotros pudimos hacer todo esto porque nos asociamos todos los vecinos. Es la única manera de poder lograr esto. Después les voy a explicar con más detalle cómo se van haciendo todas las conexiones. El paso a paso. Tal vez. Vamos a ver.